Y si la cierro, y si la cierro, uy, hola No, locochón, 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 no, no, locochón Y si la cierro, y si la cierro, uy, hola No, locochón, 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 no, no, locochón Este tampoco se considera un TikTok hot, ¿entendido? Tampoco No se considera porque no hay nada, no cuenta como hot, esto no cuenta, no cuenta No, no cuenta, sigamos, sí cuenta, no 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 cuenta Está bien, voy a llamar a alguien que me ayude a decidir si esto cuenta o no Ay, ay, ay ¿Aló? Hola, loco, perdón, me estoy bañando ¿Qué pasó? Te iba a llamar por, Hugo, que me ayudes por algo de un videito, pero ya pasó ya, ya me ayudó alguien más, no te preocupes Ah, lo siento Dale, dale, bye Mucha suerte, bye, bye Y... ¿y ya?